No es una historia tan complicada, la verdad. Es una historia muy simple. Hay personas que esperan más, pero realmente es porque me he visto de negro y se escucha bien. Tiene una pequeña historia. La misma amiga que me prestaba la cámara, que fue el primer acercamiento que yo tuve a una cámara semiprofesional, estudiaba conmigo en la universidad. Desde la prepa estudió conmigo, entramos a la universidad juntos y nuestros planes eran entrar a la universidad, poner un estudio de fotografía y pues dedicarnos a tomar fotos en 15 años, bodas y todo eso. Y una vez pues le hice las fotos a ella, pues quería subirlas porque me dijo oye, pues puedes subirlas a Instagram y pues no quería subirlas a mi perfil personal. Pues iba a estar un poquito raro y dije bueno, si quiero empezarme a tomar esto como un proyecto, pues debo de tener un alias o un seudónimo, un nombre. Entonces pues me puse a pensar mucho. Dije bueno, Álvaro Borbolla Fotografía. No me gustaría que se llamara un poquito. Porque ese es mi nombre, es mi nombre pues real. Y dije pues quiero algo corto, algo simple, algo en español también. No quería algo en inglés. Y recordé unas palabras de ella que siempre decía, decía güey, es que andar de negro como los fotógrafos, porque usualmente los fotógrafos andan de negro, pues es un cliché. Es también pues para que si andas detrás de un escenario o de un evento, pues pases desapercibido. Entonces el negro es un color pues muy discreto. Y me gustó como se escuchaba. Se me hace que se escuchaba hasta como un apellido. Por eso también el Álvaro de negro. Sí, se escucha como un apellido. Y es fácil de recordar. Estaba disponible casi en todas las plataformas y dije pues de aquí soy. Y usualmente pues que siempre he visto de negro. Desde la primaria escucho metal, rock y todo ese rollo. Pues los metaleros siempre andan vestidos de negro. Ajá. O los emos. O los emos, exactamente. Y pues dije, bueno pues, todo se me acomoda. Y pues de ahí surgió el nombre de negro. Ok. Y ya cuando empezaste a sentir tú que estabas consolidando la marca o el movimiento como tal. ¿Siempre lo viste como un movimiento o lo viste como un hobby? No, 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 para nada. Fue un hobby. Surgió pues como te comentaba. Ya después de eso pues dije, bueno pues puedo sacar pues un poquito más de provecho si lo hago como una marca. Sí. Y ya pues lo intenté manejar así. Hice mercancía. Hice playeras, gorras. Mi idea era pues que todo se conectara. Era hacer las fotografías en lencería y sensuales. Pero mi idea que aún no la he hecho, pero se la he comentado a algunas personas. Es hacer ropa interior pues tanto para mujeres como para hombres. Ok. Y se conecta pues con el estilo de la fotografía que tengo y aparte pues puedo sacar dinero extra pues vendiendo pues playeras, gorras y todo eso. Que de hecho en su tiempo, estoy hablando de hace dos años atrás, cuando estaba como que en mi apogeo por así decirlo. Sí, bueno. Y más activo. Llegué a vender, no son muchas, pero para mí 70 playeras que vendí son un chorro pues. Y pues varias gorras también, pero pues también tenía que trabajar en otras cosas porque realmente no es algo tan rentable aquí en los mochis. Sí, o sea, está complicado salir como emprendedor, ¿no? Sí. Igual conozco a varias personas que le meten así como de, ¿cómo se podría decir? Como algo secundario pues. Pero así de que estar 100% ahí ha de estar complicado que no voy a hacer resultado tan pronto.